Bienvenidos al módulo de estrategias de evaluación en el curso de evaluación y retroalimentación. En el presente módulo vamos a desarrollar los temas de evaluación digital, integridad académica y portafolio digital, y por último, enfoques y estrategias de la evaluación digital. En ese sentido, esperamos lograr contigo que al finalizar este módulo tengas la capacidad de utilizar tecnologías digitales para la evaluación formativa y sumativa, mejorando la diversidad e idoneidad de los formatos, los enfoques de evaluación y estrategias de evaluación digital. En el aula virtual trataremos de abarcar los temas teóricos referidos al ámbito de la pedagogía y su trato de la evaluación. Por ello es que en el desarrollo de las actividades y materiales del aula virtual, podrás encontrar el desarrollo de las explicaciones sobre aprendizajes previos, avance en los aprendizajes, y evaluación de los aprendizajes en una metodología que nosotros hemos considerado la más pertinente en el uso de herramientas digitales. Una evaluación formativa. De herramientas digitales. El módulo pretende proveer una mirada amplia sobre las herramientas digitales que pueden ser aplicadas en una evaluación formativa. De hecho, no aseguramos que una herramienta digital pueda mejorar por sí sola el ámbito de las evaluaciones, como tampoco lo era en el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las herramientas digitales tienen que entenderse como medios para lograr una mejora significativa en el desarrollo de las evaluaciones con miras a que éstas prodiguen información suficiente para lograr mejoras sustanciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las herramientas actuales, muy versátiles y muy variadas, sean bienvenidos al módulo de estrategias de aprendizaje en el curso de evaluación y retroalimentación. Retroalimentación.